Cuando por una emergencia, un incendio o una explosión tengamos que evacuar algún edificio, hay que actuar de la siguiente forma. Si nosotros detectamos la emergencia, tenemos tres opciones. La primera es que avisamos al 91 624 9999 para que se gestione la emergencia lo antes posible. Este número realiza llamadas a los servicios de emergencia externos como policía, bomberos, ambulancias y además se avisa a seguridad y mantenimiento de la universidad, de tal forma que todos los servicios están coordinados. La segunda es utilizar los pulsadores de alarma que tengamos a nuestro alcance, de tal forma que seguridad active el protocolo de gestión de la emergencia. La tercera es avisar directamente en la conserjería del edificio en el que estemos. La señal de evacuación se puede producir de tres formas. 1. Toque de sirena continuado, que es lo más habitual. 2. Comunicación por megafonía. 3. Comunicación por el servicio de seguridad o por alguna persona que trabaja en la universidad. Si estamos en clase o laboratorios y tuviéramos que evacuar, debemos seguir las instrucciones de evacuación de nuestro profesor. Si estamos en cualquier otra estancia, saldremos por las vías de evacuación hasta el punto de encuentro exterior. 3. En Colmenarejo es la zona de banderas existente en la entrada del campus. 4. En Leganés es la zona de banderas existente en el patio central. 5. En Getafe hay tres puntos de encuentro. 6. Uno en la zona de banderas en el patio de las promociones. 7. El segundo en la zona de salida de los edificios 14 y 15 hacia la calle Madrid. 7. Y el tercero está en la salida del edificio 17 hacia la calle Madrid. 8. En el edificio de Puerta de Toledo está en la plaza exterior entre el kiosco y la biblioteca. 9. Y en el parque científico está situado en el parking. 9. En caso de tener que evacuar, siempre mantén la calma. 10. Desaloja inmediatamente las instalaciones. 11. Nunca uses ascensores en una emergencia, ya que te puedes quedar atrapado dentro si hay un corte eléctrico. 11. No retrocedas y no te pares en las salidas. 12. Una vez fuera, aléjate de las fachadas. 13. Dirígete al punto de encuentro exterior. 14. Indica seguridad si hay alguna incidencia, como por ejemplo personas heridas, que no hayan salido, etc. 15. Esta información es vital para los bomberos. 16. En el caso de que te encuentres atrapado por el fuego, deberás 17. Gatear, contener la respiración y cerrar los ojos cuando puedas. 17. Cerrar las puertas para que el humo no pase. 18. Si puedes, tapa las ranuras de puertas y aberturas con ropa, trapos, alfombras o cualquier otro elemento textil. 19. Y si es posible, mojalos. 20. Busca un cuarto con ventana al exterior y, si puedes, ábrela levemente. 20. Señala tu ubicación desde la ventana y, si encuentras un teléfono, llama a bomberos e indícales dónde te encuentras. 20. Muchas gracias por tu colaboración. 21. Las